Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, donde sea que nos escuches a la hora que nos escuches. Aquí estamos una vez más, jugando con formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien. Y por acá Ivonne Armand, restauradora del ser. Muy bien. Estamos contentos de grabar un video más para ustedes. La semana pasada no les entregamos ningún video, pero porque sabemos que es necesario hacer pausas para que se vaya integrando la información y se vaya colocando en su lugar. Estamos también muy contentos porque hemos recibido mucha retroalimentación de que les está gustando mucho la información que se está poniendo aquí en este espacio, lo cual me hace muy feliz. Y bueno, pues recordarles que estamos en el canal de Restaurando al Ser, que es este espacio tanto físico como etérico, en donde nuestra intención de Restaurando al Ser es ayudarte a ir desde la parte oscura y tenebrosa de tu mente al amor incondicional de tu corazón. Yo hablo mucho en mis talleres y en todo lo que hago. Lo baso en una idea o en un concepto que se llama la mudanza del mundo del miedo al mundo del amor. Y les platico mucho esta idea de que hoy por hoy estamos viviendo en la casa del miedo y ahí estamos súper bien instalados. Y me gusta la metáfora de que estamos haciendo la mudanza de casa y nos estamos mudando hacia la casa del amor, en donde vamos a vivir mucho mejor. Es chistoso porque nos da miedo cambiarnos de casa, porque no sabemos qué va a haber en la otra casa, porque no lo hemos experimentado y preferimos quedarnos con el viejo conocido, ¿no? Aquí hay un dicho en México que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Nos encanta quedarnos ahí y de hecho creo que este asunto de jugar con formas tiene mucho que ver con esto. Para poderme cambiar de habitación, ¿no? También este concepto lo traigo ya desde hace muchísimos años, 15 años tal vez, que se fue generando en mi mente conforme fui elaborando mucho el curso de milagros. Y después, tiempo más adelante, llega Las leyes biológicas con un libro de un hombre italo-suizo, que se llama Marco Pfister, que fue mi maestro de leyes biológicas. Y él tiene un libro, ahorita se me fue el nombre, pero igual se los ponemos por ahí, ahorita ahí abajo. Y en ese libro, empieza el libro diciendo que no podemos hacer terapéutica, tanto como terapéutica, ¿no? No podemos entrar a este nuevo paradigma de las leyes biológicas o de la medicina germánica de Hamel si no nos cambiamos de habitación. Y entonces cuando lo leí dije, oh, ok, está el mismo concepto. Y entonces decía, si tú sigues estando en la misma habitación del paradigma médico cotidiano, que conocemos, no vas a poder entender a profundidad el nuevo paradigma de la medicina germánica, porque necesitas cambiarte de habitación. Y todas estas terapéuticas alternativas maravillosas están viviendo en la habitación de la medicina oficial. Y se tienen que cambiar a la habitación de este nuevo paradigma. Y entonces dije, claro, hay que cambiarnos de habitación, hay que cambiarnos de casa. Hay que dejar la casa vieja y cambiarte a la nueva y mover todo, todo lo que puede implicar una mudanza, que es tirar un montón de cosas viejas y acomodar una nueva casa. Entonces, me vino ahorita esta idea para iniciar y darle introducción a este nuevo video. Y, bueno, quiero, obviamente estos videos iniciaron a raíz de que Eduardo escribe este libro, Jugando con Format, y ya les platiqué cómo fue mi contacto con este libro. Y cuando sale el segundo libro, nos contactamos, Eduardo y yo, de que estaba en el segundo libro, y yo dije, ay, yo quiero, y ya, bueno, lo empecé a leer. Y entonces me gusta que nos basemos en el libro este, en el segundo, para ir desarrollando los temas, ¿no? Y los temas van a ir saliendo conforme vayamos sobre este libro, ¿no? Entonces, quiero leer este, este, página del libro, para que después ya pasarle la palabra a Eduardo y que él nos cuente qué onda con todo eso. Y entonces dice, si lo pensamos bien, usamos formas para todo, no solo cuando alguien nos está contando una historia. Por ejemplo, si estamos caminando por la calle y vemos a un niño caminando solo, sin un adulto, podemos pensar que este niño está perdido y busca a sus padres. O podemos pensar que este niño vive cerca y solo salió a jugar al parque. Nuestra forma o imagen mental es lo que estamos pensando sobre esa situación específica. Nuestra forma es una secuencia de pensamientos, y esos pensamientos provienen de nuestra programación. Si no tenemos hijos, probablemente pensaremos que el niño va al parque o no nos preocupamos. Si sí tenemos hijos, podemos pensar que el niño está perdido porque pensamos en nuestros propios hijos y no podríamos imaginarlos solos. El punto es que experimentamos nuestra realidad en base a lo que tenemos en nuestra programación o sistema de creencias. Las formas son esas mini historias que nos estamos contando todo el tiempo. Siempre nos estamos contando historias sobre todo. Como el cerebro no habla con voz, se cuentan historias con imágenes mentales. Esas imágenes, esas mini historias, son las formas. Y quería leer... Ah, bueno, aquí es que hay un ejercicio bien padre, pero bueno, ese lo vemos después. Me quedo con eso y ya. Cuéntanos. Vale, sí. De hecho, mientras lo vas leyendo, voy recordando cuando estaba escribiendo eso. Originalmente escribí el libro en inglés, entonces recuerdo que lo estaba escribiendo y, de hecho, muchas veces no eran mis propias palabras, era información que recibía y simplemente iba escribiendo rápido. Y lo curioso de esto es que justo cuando estaba escribiendo esa parte que estabas diciendo, lo que pasa es que una de mis guías es una mujer que ya es la que me dictaba casi toda la información. Los otros casi no hablan. Y ella me decía, en la parte del cerebro, me acuerdo muy bien esta parte que ella me decía, porque yo le decía, es que no es el cerebro. Me decía, pero escribe el cerebro. Porque mencionaste que el cerebro no capta esto. Y yo en mi cabeza yo no lo veo como el cerebro. Pero ella me decía, escribe el cerebro. Y yo, no. Y lo que pasa es que desde mi punto de vista, es la conciencia. Es decir, la conciencia yo lo veo como el espíritu, como quieran llamar. Pero la conciencia, pues yo me lo visualizo como un campo electromagnético que está por todos lados, pero que no está precisamente en el cerebro. Pero ella me explicaba que ella quería que, me decía, no, simplifícalo así. Y porque hay ciertas personas que necesitan escuchar la palabra cerebro. Entonces, escribe cerebro y ya después lo explicas. Entonces, justo cuando estabas leyendo esto, me dice, ¿ves? ¿Te acuerdas que te dije? Entonces, bueno, pues aquí vamos. Sí, eso es en teoría, es muy similar a lo que estabas hablando tú de lo que dijiste al principio. Que cambiar de habitación. Bueno, yo en mis libros hablo de dimensiones y de frecuencias que hay dentro de las dimensiones. Y yo uso una analogía de habitaciones. Solo para que se entienda, no estamos hablando de las mismas habitaciones. Ahora, hablando de las habitaciones que está, de la analogía que está hablando Ivonne, que dice que para poder salir, que primero tenemos que cambiarnos de una habitación a otra habitación. Que yo lo veo como una analogía para poder salir de, bueno, algunas personas lo pueden llamar como la zona de confort. O desde la manera en que yo lo explico en el libro, siguiendo la misma analogía, sería más que nada observar qué historias te estás contando, qué formas te estás poniendo en la cabeza que te hace sentir que no vas a estar bien en otra parte. Es decir, muchas veces, por cuestión de incertidumbre, nos quedamos en un lugar pensando que tenemos seguridad ahí. Que la incertidumbre es prácticamente lo que nos hace, es otra cosa que me estaba diciendo, no el mismo día, pero mi guía me decía, me hablaba de eso. Me decía, es muy gracioso que los humanos le ponen nombres cuando experimentan algo. Por ejemplo, la palabra incertidumbre, que es prácticamente, tenemos un concepto que es incertidumbre, pero en teoría es solamente tener, estar en una zona de seguridad. Es decir, contarnos una historia de que estamos seguros en cierto lugar, con ciertas personas o haciendo ciertas cosas, actividades. Y simplemente por crear esa seguridad, que no es una seguridad, pero es una idea de seguridad, que es una forma, nos creamos esa idea de que estamos seguros aquí y no queremos salir de eso, porque cualquier otra cosa es incertidumbre. Es decir, el cambiar de habitación es simplemente una forma que nos estamos contando, una historia que nos estamos diciendo, aquí estoy bien y ahí ya no estoy, no sé, es como una oscuridad. Estamos en una habitación donde podemos ver todo lo que hay, la habitación puede estar muy sucia, pero como podemos ver lo que existe, nos da miedo ir a otra habitación que no conocemos. Pero sí, primero que nada, si no, la manera que yo lo veo es que si nos, si no tenemos nada que comparar, ¿cómo vamos a poder saber qué es mejor? Y muchas veces nos quedamos, por ejemplo, bueno, hay un hombre en psicología, que se los pongo aquí abajo en el video, cuando una persona, supongamos que tienes una, un bote de basura lleno de basura en tu casa y lo tienes en una esquina y supongamos que se te olvida tirarlo y lo dejas ahí por una semana. Pasa el tiempo y se te sigue olvidando hasta que llega un momento que te acostumbras a verlo y se hace parte de algo normal. Entonces no estamos, por así decirlo, conscientes de que se encuentra algo ahí que queríamos hacer. Entonces se convierte en algo normal. Y muchas veces en nuestras vidas estamos tan acostumbrados a no ver las cosas de manera, es decir, no preguntarnos el por qué hacemos las cosas que hacemos, simplemente decimos, ah, siempre lo he hecho así o así debe de ser. Que no significa que sea algo malo, pero simplemente observar el cómo observas cosas cambia la manera, ya tienes una decisión consciente si quieres seguir haciéndolo. El problema es de que si haces cosas pero no estás conscientemente siguiendo, decidiendo, seguir decidiendo que quieres seguir haciendo las mismas cosas. Es como caminar, ver el bote de basura, pero no estar consciente de que tienes alguna idea de, te acostumbras al bote de basura y simplemente lo dejas ahí cuando en realidad lo dejas de ver como basura. Simplemente lo empiezas a ver como algo normal porque ya es parte de tu vida. Y bueno, es que muchos ejemplos de este nombre de, es lo mismo que me decía mi guía en esa época cuando estaba escribiendo el libro, que hasta incluso hay nombres científicos, bueno, en este caso de psicología, para llamar a una experiencia que en teoría son solo historias que nos estamos contando en todo el tiempo, que, porque ella me dice, es que si te das cuenta es lo mismo, son historias, todo es una historia. Te cuentas una historia y le, y tienes una experiencia basada en esa historia que te cuentas y le pones un nombre. Entonces muchas, muchas cosas, incluso la esperanza, si nos fuimos a pensar qué es esperanza, la esperanza es, es una experiencia y es una experiencia que le pusimos un nombre porque incluso también hay estudios que, es que ya, es que ya he estudiado todos los estudios que hay y si quieren les pongo aquí un ejemplo y les pongo el nombre de este estudio también. Por ejemplo, el de esperanza, que estamos hablando de esperanza. ¿Qué significa la esperanza? Es prácticamente ponernos una idea de que no vamos a sobrevivir a ciertas cosas y de repente sobrevivimos, entonces nos da cierta esperanza, es decir, nos contamos una historia diferente y esa historia diferente le llamamos esperanza, pero son todas historias, en todas formas. O en el caso de la analogía que estaba usando Ivonne, habitación diferente. Cambiarnos de la zona de confort y buscar en otro lado, y no significa que tenemos que estar constantemente cambiando nuestra habitación, pero simplemente el estar consciente, observando conscientemente dónde estamos y por qué lo hacemos, podemos seguir conscientemente eligiendo seguir ahí, porque lo observamos y comparamos y sabemos que es la mejor opción para nosotros, pero si no observamos el bote de basura, vamos a seguir probablemente llenos de basura y no nos damos cuenta cuando la habitación del lado puede estar más limpia o podemos enfocarnos en limpiar dónde estamos. Y bueno, regresando con lo de esperanza, sí hay un experimento que se hizo con ratas, donde ponen una rata, bueno, no se murió ninguna rata, pero bueno, ponen una rata en un bote con agua y dejan que empiece a nadar para ver cuánto tiempo puede nadar. Y fueron, no recuerdo, creo que fueron algunos minutos, ya les pongo los minutos aquí abajo, y después de cierta cantidad de minutos, pues se dio por vencido, porque se estaba contando historias y dijo, pues ya, me ahogo. Y bueno, pues sacaron la rata ya cuando se vio hogar. Esa misma rata la pusieron otra vez y la segunda vez duró, la primera vez duró solo unos minutos, la segunda vez duró 60 horas. Entonces una gran, entonces a esa, ¿qué pasó? La rata se contó una historia diferente y dijo, ah, me van a sacar. Entonces seguía y seguía y seguía, entonces esa idea que tenemos nosotros de que le llamamos esperanza, son, ¿qué son? Historias que nos contamos a nosotros mismos, porque ya tenemos una experiencia, entonces basado en esa experiencia decimos, ya tenemos otra historia que nos vamos a contar. Y por ejemplo, lo del niño que estaba hablando, Ivonne. Si una persona no tiene hijos, nunca ha experimentado, como la rata que experimentó, que ya la salvaron. Entonces, si una persona que ha tenido hijos probablemente se ha preocupado en algún momento de no se imagina ver a su hijo solo, pero en caso de que vea a un niño solo en la calle, como ya lo tiene en su programación, en su conciencia, lo primero o lo segundo que le va a venir a la mente es, este niño necesita ayuda, ¿dónde están sus papás? ¿Qué les pasa? Entonces, bueno, eso ya son juicios, eso ya de cada persona. Pero la idea es que la primera imagen que se va a venir, la primera historia que se va a contar esta persona es, este niño está perdido, está en problemas. Y otra persona que no tiene hijos, y bueno, esto es un buen ejemplo, porque en realidad, bueno, yo no tengo hijos, y entonces cuando yo veo un niño en la calle y vivo enfrente de un parque, veo niños y nunca, yo en mi cabeza pienso que todos están bien, ¿no? Es como, creo que en México se dice que el león... Que todos son de su condición. Que todos son de su condición, sí. Entonces, algo similar podría aplicarse aquí, de que nosotros vivimos de cierta manera y pensamos que todos viven así. Entonces, por eso, en el libro hablo muchas veces de que algo que me ha ayudado mucho a mí a poder entender y poder comunicarme mejor con mucha gente es estar muy consciente, muy, muy consciente de que cada persona ve el mundo diferente. Y simplemente el hecho de querer imponer nuestra manera de ver el mundo en otras personas, es decir, tratar de poner nuestras historias en las historias en la cabeza de otra persona, yo lo veo de una manera un poco egoísta, de querer que todos vean el mundo como nosotros, ¿no? Entonces, bueno, desafortunadamente es así como nos enseñan, de que nos dicen, eso tiene que ser así, es decir, alguien decidió qué formas tenemos que usar, pero pues experimentamos cosas diferentes y pues como tampoco nunca nos dijeron de que cada persona, bueno, sí se dice que cada persona tiene un mundo, pero no nos lo muestran de una manera que nos pueda llevar a poder controlar nuestras emociones, nuestro ego también, no lo, bueno, pensamos que es normal cuando una persona nos dice tiene que ser así, tiene que ser allá, no pensamos instantáneamente porque no lo tenemos en nuestra conciencia de que eso es una manera diferente de ver las cosas. Bueno, no sé si me estoy saliendo del tema, Ivonne, regrésame, que siempre me voy volando por otros lados. No, es esta idea, ¿no?, de qué ideas tienes en tu mente, ¿no? Me gusta mucho este concepto de, son las historias, que están basadas en una experiencia, ¿no? O sea, sí, tengo experiencias, viví ciertas cosas, pero después me voy contando historias, porque luego resulta que la memoria ni era tal, ¿no? Este, estaba pensando ahorita, por ejemplo, en la situación de hermanos. Se supone que los hermanos vivieron las mismas circunstancias con sus padres, ¿no? A lo mejor el mismo paseo, el mismo, la misma casa, la misma recámara, y luego platican, y es como, pues, ¿dónde viviste, no? ¿Sí? ¿Dónde estabas, que yo tuvieron las mismas experiencias? Y sin embargo, las historias que se cuentan son diferentes. Sí, algo que yo he aprendido mucho, y es lo que he basado los tres libros. Bueno, alguien que acaba de llegar por primera vez, este es el quinto video. Llevamos ya, ya hemos estado hablando de tres libros que escribí, que se llaman Jugando con formas, y los libros están basados principalmente en experiencias que, bueno, aprendizajes que yo tuve de, pues, de seres de dimensiones superiores, que desde la historia que yo me conté fue, son formas. Y, bueno, porque, más que nada, cuando yo le apliqué el nombre, eran porque yo estaba trabajando con figuras geométricas. Entonces, para mí dije, si todo en realidad es, en esta realidad son figuras geométricas, son diferentes formas. Entonces, en cierta parte le puse ese nombre por eso, pero también hay otras razones. Y la idea de las formas es literalmente eso, es cómo pensamos que observamos esta cosa que llamamos realidad, pero no es realidad. Como dice Ivonne, una persona ve una cosa, otra persona ve otra. Entonces, cada persona se genera una idea de lo que es una realidad, pero no significa que la realidad de una persona es más real que la otra. No porque una persona vea mejor, porque sea más educada, o porque entienda mejor el lugar donde está, o lo conoce mejor. Ahora, si nos ponemos a pensar, incluso la idea de nosotros mismos es una forma. Entonces, aunque sea, por ejemplo, si yo me pongo a pensar, ¿qué idea tengo de mí? Entonces yo digo, ah, pues yo soy, ¿qué soy? No sé, es que no tengo ideas, pero bueno, cualquier etiqueta que se me quiera poner. Bueno, es que a veces... Un hombre mexicano viviendo en Eslovaquia. Sí, exacto, sí, me llamo Eduardo, vivo en Eslovaquia, nací en México, soy ingeniero. Y esto me cuesta trabajo a veces, porque en mi trabajo a veces me dicen, me dicen, ah, estoy hablando con gente muy educada. Bueno, de verdad, me están recordando que no debo hablar de trabajo. Entonces, no lo sé, tal vez alguien, bueno, nadie habla español, pero bueno, nunca sabes. Pero como no tengo un concepto, es decir, no estoy muy familiarizado con una etiqueta de quién soy, porque eso fue parte de mi entrenamiento. Es decir, traté de deslindarme de esos conceptos, de quién soy. Y a veces sí los uso, pero los uso conscientemente. Es decir, por ejemplo, a veces tengo que ir a un lugar muy rápido y tengo que caminar muy rápido. Entonces, si yo voy tranquilamente, pues no llevo a tiempo. Entonces, yo no tengo que enfocarme y para eso tengo que ponerme la mentalidad de que soy una persona muy rápida. Entonces, ahí me estoy poniendo una etiqueta y esa etiqueta la estoy usando conscientemente para que me ayude a hacer eso. Y una vez que llego al lugar que tenía que llegar, pues ya regreso, me quito esa etiqueta, pero la uso conscientemente sabiendo que la estoy teniendo en ese momento. El problema se convierte cuando no me doy cuenta de que, es decir, digamos que estoy en mi casa y tengo que ir corriendo al aeropuerto y tengo solamente una hora para llegar y no hay nada y tengo que ir caminando. Entonces, me meto en la cabeza de que tengo que ir caminando o corriendo, pero tengo que imaginar, si me pongo a contarme historias de que no estoy cansado y que no puedo, pues no vas a poder. Y bueno, hay nombres para estos que le ponemos de que ahí es cuando... ¿Qué nombres hay? Se me olvidan los nombres. Desmotivación y todo. Entonces, la motivación es simplemente contando una historia que puedes. Contarte una historia de que tú eres alguien que puedes. Y por eso les digo, formas son todos, que son cada historia que nos contamos. Motivación, esperanza, todas estas cosas. Es una historia, es una forma. Entonces, si nos contamos la historia a nosotros mismos, de, por ejemplo, que me digo mismo, soy un atleta. Ya no soy Eduardo el mexicano, que vive en Eslovaquia y que es ingeniero. Soy un atleta. Y puedes decir, si realmente te lo crees, pues me voy y empiezo a caminar y pues yo me lo creo realmente. Llego al aeropuerto, digo, ah, ok, ahora no. Ya soy quien yo decida que quiero ser. Pero esa idea que yo regreso, es decir, ya no soy el atleta, pero esa otra nueva idea que me estoy poniendo, tal vez yo voy a pensar que ahora soy el yo original. Pero esa idea del yo original es también una idea, es una forma. Entonces, cuando estábamos caminando por rápido, que éramos un atleta, en ese momento somos un atleta para nosotros mismos. Mientras estemos conscientemente de eso, nos va a ayudar a que en cualquier momento, es decir, supongamos que algo pasa entre nuestra casa y el aeropuerto y algo tenemos que hacer, no sé, como vimos a una persona de los que tenemos que quitar esta idea de atleta. Si no seguimos conscientes de que somos un atleta, no lo vamos a quitar, vamos a seguir con la idea de que somos un atleta. Ahora, supongamos que llegamos al aeropuerto y decimos, ya dije, ok, ya no necesito esta máscara, de máscara de atleta, me la quito. Entonces me pongo, ya ahora estoy sin máscara, pero esa idea que tenemos de que ya no tengo máscara, es también una máscara. Lo que quiero decir con esto es de que la idea, cuando decimos, es que soy yo, este es el verdadero yo, y ese verdadero yo es una máscara también. No hay problema con eso. El problema podría ser un problema, tal vez, si no nos damos cuenta de que es también una máscara o eso que le llamamos personalidad, es una historia que nos estamos contando de quiénes creemos que somos. Entonces, al momento de estar conscientes de que es solo una máscara, nos puede ayudar, ya que, por ejemplo, en algún momento, por ejemplo, si alguien, como digo, llegó al aeropuerto y digo, ah, ya, ya soy yo mismo, creo que soy, ya digo, soy Eduardo el mexicano que vive en Eslovaquia, y entonces si alguien viene y dice, ah, tú eres mexicano, pues escuché que en México dicen esto. Entonces, si yo no estoy consciente de que yo estoy teniendo esa personalidad, que yo mismo me creé de ligarme con esa idea de ser mexicano, me lo puedo tomar personal. Pero si estoy consciente de que, ah, esta idea del mexicano lo estoy usando por comunicación o por cualquier cosa, entonces si me insulta, ya no me lo tomo personal, porque digo, bueno, primero, es una historia que esa persona se está generando en su cabeza, que no tiene nada que ver conmigo, pero al no estar consciente, al yo no estar consciente de que esa máscara, esa personalidad, de esa forma, es algo que yo mismo elegí ponerme, es probable que no lo tomemos personal. Y pasa muy a menudo, ¿no? Que, que, no sé, que alguien viene y te dice, que los mexicanos esto, o sea, alguien me dice, oye, que en México, ¿qué es eso? Pues, sí, o que en México matan mucho. Yo no. Entonces, me explico, entonces, lo que quiero decir con esto es de que entre más conscientes estemos de esas formas, de esas historias que nos vamos contando, esas máscaras, de esas personalidades, más podemos entender el quiénes somos. Bueno, es que en realidad no hay una idea de quiénes somos. Todas las ideas de quiénes somos son ideas, son formas. Entonces, entre más conscientes estemos de esto, lo podemos cambiar en cualquier momento. Y así es como empezamos a jugar con formas. Entonces, una cosa es decirlo, otra cosa es practicarlo. Entonces, es importante practicar, porque esto no, esto no es, una cosa es, esto es muy, muy importante. Una cosa es saberlo, entender el concepto. Y otra cosa es verlo por la experiencia. Y a poder verlo por sí mismo. Eso es algo muy, muy diferente. Esto es algo que yo tuve que aprender. Es como me dicen mis guías. Es como que, creo que también yo experimenté algo de esto, pero me dicen que hay personas que leen un libro y que ya se sienten expertos y empiezan a hablar de eso. Me dicen, es como aprender algunas palabras en japonés y ya te sientes que eres japonés. Entonces, dicen, no, hay cosas que no las puedes ver hasta que las experimentas. Y tal vez, por ejemplo, yo nunca estudié conceptos de budismo o de taoísmo. Nunca estudié eso. Cuando yo recibí primero la información y después de la información ya empecé a ver las definiciones. Si hubiera sido al revés, por ejemplo, he leído ideas de que es el nirvana, que es el, el, ¿cómo se dice? Enlightenment. La iluminación. La iluminación y todo eso. Yo no tenía, yo lo leía, leía los conceptos. Se me hacía tan complicado. Dije, no, esto no se puede. Y después, bueno, ya los seres de dimensiones superiores me dijeron, pero es que lo has experimentado. Ya me explicaron, o sea, ya me mostraron imágenes de cómo lo he experimentado. Y yo vi que no era tan difícil. Simplemente es, todo tiene que ver con la idea de quiénes pensamos que somos. Es decir, con una forma. Entonces, desde cuando me di cuenta de eso dije, entonces, todo es una forma. La idea de, de, de quién soy, la idea de qué es esto, la idea de qué es aquello, la idea de, de quién es Yvonne. Es una idea que tengo yo. Por ejemplo, justo ahora. Miren esta imagen. Por ejemplo, yo estoy viendo aquí la pantalla enfrente de mí, veo esa imagen de mi cuerpo. Y digo mi cuerpo porque no digo yo, no digo que soy yo, porque no me relaciono con eso. ¿Me explico? Entonces, ahí es cuando observamos el lenguaje y vemos que el lenguaje también tiene que ver, cómo nos puede dar una idea de cómo pensamos. Pero bueno, me has quedado en todo lo que quería decir y ya se me están yendo todas. Bueno, la idea es de que si, entre más conscientes estemos de que, y se necesita práctica, esto no es algo que se hace en un día. Es decir, observas cómo observas las cosas, al día siguiente observas más y observas más. Pero esto no es algo que haces una vez al día. Esto se convierte en un hábito. Normalmente no es algo que vas a hacer meditación y que dices, o agarras diez minutos de tu día y dices, ok, voy a sentarme a observar que estoy observando mis pensamientos o mis formas. Esto es algo que haces en cualquier momento, justo ahora. Entonces, con la manera en que yo empecé a practicar fue, siempre que me venía a la cabeza, yo me ponía recordatorios, papelitos en mi habitación que me decían, ¿en qué estás pensando? Entonces, lo leía, me agarraba y decía, ¿en qué estoy pensando? Y lo observaba. Si lo atrapabas, ese pensamiento, bien, si no, pues lo dejaba ir. Pero hay que ser conscientes de una cosa. Si ese pones un papelito y no haces caso del papelito, es decir, si pones un papelito que dice, ¿en qué estás pensando? Y lo ignoras una vez, es probable que lo vuelvas a ignorar una vez más. Hasta que se convierte en ese bote de basura que dejamos en la esquina. Y lo mismo pasa con los pensamientos. Hay pensamientos que están ahí, que están ahí, que muchas veces son un bote de basura, pero simplemente por no observarlo, pensamos que es normal. Y me di cuenta de que todo es una historia. Toda la idea que tiene que ver con la realidad, como es independiente, subjetiva de cada persona, es, dije, esto es muy importante. Entonces, por eso va a ser los libros en eso. Y bueno, Ivonne está hablando específicamente del segundo libro, porque en el segundo libro, porque en el segundo libro, hablo más detalladamente sobre las formas de cómo experimentamos, cómo hay ejercicios. Y cuando yo escribí el primer libro, yo pensé que se iba a entender, pues me di cuenta que no. Bueno, es el primer libro. Entonces, el primer libro yo lo escribí, pero más que nada al final me terminé enfocando en mi historia y cómo conocía a los seres de dimensiones superiores y cómo me explicaron cosas de las formas, pero también de otros conceptos que me di cuenta que mucha gente no conocía. Entonces, me empecé a enfocar en la historia de la humanidad y en la historia, en cómo observamos nuestra realidad. Pero el segundo libro ya está mucho más enfocado. Podría decir que casi todo el libro está enfocado en el entendimiento de cómo observamos nuestra realidad, que tiene que ver mucho con la idea de la analogía que yo llamo formas. Ahora, estas analogías solo vienen de mí, son mis historias que yo me estoy contando a mí mismo. Entonces, cuento porque las conozco, las veo aquí en mi cabeza y digo, pues las comparto. Pero, por ejemplo, Ivonne va a contarse, tiene otra historia y va a decir, yo veo que estoy en una habitación, me cambio a otra habitación. No sé, tal vez hay otras historias, pero no significa que mi concepto sea diferente al de Ivonne. Es lo mismo, solo contado de una manera diferente. Es otra historia de lo mismo. Y esto pasaba, pues, antes, en las civilizaciones antiguas. En Atlantis pasaba así. Bueno, más bien en Egipto. En Atlantis no tanto, pero habían historias. Y porque todo se cuenta mejor a través de historias, porque entendemos historias, que entendemos formas. Es por eso que nos gustan las películas, que son historias. Entonces, nos gustan porque las entendemos. Tienen sentido. Si se pierde la secuencia, si una película termina en medio, cortan la película en medio, pues nos quedamos como que estamos, nos dejamos llevar por, o sea, no lo digo de manera negativa, sino que entendemos mejor las cosas por historias, porque nosotros visualizamos cosas a través de historias. Bueno, no sé, Ivonne. No, me encanta justo esto que estás diciendo, porque habíamos, de hecho, platicado tú y yo antes de empezar con estos videos, que tú querías enfocarte mucho en el segundo libro, porque es como el núcleo, ¿no?, de toda esta información. Y yo te decía, pero es que las historias, ¿no? Cuéntanos las historias, tus historias, porque son las que atrapan. A mí me atrapó el primer libro, ¿no?, en estas historias, que contaban algo que era, pues, tal vez similar a mí, a lo que es un lenguaje que yo entendía, ¿no? Entonces, creo que así se va haciendo este entendimiento entre los seres humanos, ¿no? Tú cuentas tu historia, yo cuento la mía, y vemos cuál es la similitud o no. Y eso me lleva a esta idea de que entonces, bueno, las historias nos conectan. Tu historia con el de la otra, con el de la otra, y nos conectamos en esas historias. Pero además, el lenguaje que usamos, el lenguaje es importantísimo, ¿no? No sé, no sé si ahorita nos dará tiempo de hablar de historia, del lenguaje, pero es un tema, es un gran tema el lenguaje que usamos. Pero a lo que voy es que, basados en esta idea de que cada uno tiene su propia experiencia, y cada uno usa esa experiencia para dar explicación de cosas que tienen que ver con mi ser en este planeta, estar aquí ahora en este momento y contar estas historias de cierta manera, van a conectarme con ciertas personas que están ahí, que estamos como en el mismo canal. Y que al yo contar esa historia, ese otro va a entender. Entonces, estas colaboraciones son muy buenas, porque yo lo digo de una manera, tú lo dices de otra, y el otro lo dice de otra, y el otro lo dice de otra, entonces hoy por hoy lo vemos en las redes, está inundado de seres humanos que están hablando de lo mismo que tú y yo en diferentes formas desde su propia experiencia y su propia historia. Y entonces, pues hay de todo, ahora sí que en la viña del Señor hay de todo. Y yo escojo ese que me conecta a mí, ese que me habla a mi corazón, ese al que yo le entiendo, porque seguramente tenemos experiencias o historias similares que conectan. Entonces, por eso es tan importante compartir las historias y juntarlas con, yo digo, como siempre les digo a mis alumnas, hay que dar la parte teórica porque es como darte alimento para tu cerebro lógico, ¿no? Pero a la vez te cuento historias para que lleguen a tu corazón, ¿no? Sí. Estás haciendo este doble juego y entonces tenemos un concepto que a mí se me hace muy importante del que yo hablo mucho en esta mudanza de la habitación del miedo o de la casa del miedo a la casa del amor que es que en la casa del amor no hay competencia. No competimos porque no somos en ninguna forma iguales porque cada uno tiene sus propias experiencias y sus propias historias y entonces la manera en la que yo voy a contar es única y exclusiva y la que tú vas a contar es única y exclusiva. Entonces, no compito con nadie porque cada quien está en su punto y solo colaboramos y sumamos sumamos estas pequeñas verdades que van dando una verdad mayor hasta que lleguemos a la gran verdad. Sí. Y otra cosa que quiero decir es que yo vine no vine a este programa uno de mis objetivos por los que estoy aquí es decir experimentando vivo como para que se entienda mejor una de las razones por las que estoy aquí vivo en la tierra es porque me dijeron bueno es que me acuerdo que me dieron instrucciones de que y una de las razones por las que soy hombre es que yo quería experimentar la vida de un hombre normal fui normal en algún momento y después pues empecé a recibir la información esto fue cuando tenía 28 años y y gracias a eso yo podía entender cómo un hombre se programó cómo fue cómo ve las cosas un hombre es una de las razones principales de la de la información que comparto es para que es dirigida a los hombres pero las mujeres me entienden más siempre entonces independientemente de cómo lo explique entonces por eso yo hablo de física cuántica hablo de matemáticas de por ejemplo el libro el primer libro lo empiezo diciendo que yo a los 19 años por alguna razón o sea imagínense yo tenía 19 años y empecé a ser un maestro de matemáticas ay que por cierto varios alumnos ex alumnos míos ven los videos y me dicen todavía me dicen profesor y y entonces a los 19 años yo tenía empecé a dar clases de matemáticas entonces ya muchos años después entendí que era porque tenía que tener esa experiencia para para poder hablar en público que que es raro porque hubo un tiempo donde me islé cuando estuve escribiendo los libros me islé mucho y me empezó a dar como como un poco no sé qué palabra usar porque no es miedo no es pena pero había como una un bloqueo pero no hablo de un bloqueo grande porque si no no estaría hablando aquí y siempre he sido muy extrovertido es decir introvertido pero sin problemas de hablar para poder hablar y pero llegó un momento donde me 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 pasó ese bloqueo donde no me sentía cómodo hablando ya no lo veo así y en parte veo estos estos videos con Ivonne como parte de dejar ir ese bloqueo es decir no lo siento así y en algún momento para la gente que me sigue preguntando si voy a hacer videos donde explico los temas principalmente para los hombres pero las mujeres son bienvenidas porque seguro que lo van a entender mucho mejor que los hombres independientemente de lo que hable entonces una de las razones por las que en los libros hablo de temas por así decir por decirlo así complicados pero de manera muy sencilla es porque los hombres nos complicamos mucho las cosas entonces lo que estoy haciendo es agarrar la parte complicada y ponerla de manera sencilla para que sobre todo especialmente para los hombres que se pueda ver o sea soy un hombre entiendo a los hombres entonces sé cómo piensan ya no pienso igual pero hay un momento donde yo sé cómo pensaba entonces más bien como que me lo trato de explicar al yo del pasado y que sé que muchos hombres lo van a entender así muchos hombres lo entienden muchos hombres me escriben y me dicen por fin ya entiendo a mi novia cuando me explica de algo entonces es lo mismo son historias pero desde una perspectiva un poquito diferente pues porque la manera en que un hombre ve la realidad es un poquito diferente por muchas cuestiones y entonces estoy un poquito más enfocado en eso pero al final pues las mujeres siempre me entienden un poquito mejor y había otra cosa debería empezar a apuntar cosas porque se me olvidan empiezo a volar y me voy espérame ¿de qué estamos hablando? de las historias de compartir cada quien la suya propia ¿no? para que entienda y se si 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 estabas hablando mencionaste algo de que decías que que llegarles al corazón eso hacerla la tela que es un ser de un de la doceva dimensión con la que era mi maestra ella siempre me decía porque a veces me hablaba y me decía cosas que yo no entendía eran palabras muy metafóricas historias muy metafóricas que que yo en mi mente lógica trataba de encontrarle sentido pero no tenía sentido y y pasó varias veces sigue pasando porque sigo en contacto con ella y llegó un momento donde una vez le dije le dije pero es que no entiendo qué me quieres decir me dice no importa me dice lo que pasa es que conscientemente tú no lo entiendes pero tú consciente hay otra parte de ti que no necesita entender la parte lógica y está entendiendo en realidad es un mensaje me decía detrás de mis palabras hay energía y esta energía es entendida por la otra parte de ti que no está consciente de las que no usa la parte lógica entonces de y si si pasaba que de repente me llegaba información dentro que yo ya sabía por ejemplo veía historias o imágenes en mi cabeza que que no sabía cómo explicarlas pero ella me decía ves esto es otro tipo de comunicación y me decía esto no vino de palabra a palabra de la parte lógica la parte lógica vino por otra parte y ahí entendí que que si trato de entender esa parte con la parte lógica no va a llegar a ninguna parte entonces lo veo yo más bien como de dos maneras como cuando tengo que hablar porque cuando tengo que hablar tengo que usar palabras entonces ya son definiciones tengo que definir cosas y en la manera en que yo lo veo es como ok definir puede ser complicado porque cada persona lo va a ver va a escuchar cada palabra su manera pero detrás de cada palabra hay energía que muchas veces va dirigida a personas específicas y y que en algún momento en su vida lo van es decir tal vez en un año de repente experimentan algo y dicen ah ya entendí ni se van a acordar de que de este momento pero la semilla está allí entonces así me pasaron a mí mucha información de hecho muchas cosas que me bueno digo cosas pero porque tengo que explicarlo con palabras pero yo en mi cabeza justo ahora la estoy viendo con 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 geometría yo lo visualizo con geometría entonces al yo traducirlo eso con la parte lógica entonces estoy entendiendo cosas no por la parte lógica por la otra parte cosas que me dijeron es decir la parte cuando me lo dijeron en palabra no tenía sentido las palabras pero recuerdo el momento que me estaban diciendo eso y yo lo relaciono con la información que acabo de recibir y esto me está pasando es decir estoy entendiendo cosas que que me dijeron hace cinco o seis años y entonces este es otro tipo de comunicación porque si lo pensamos la comunicación verbal está limitada entonces hay muchos tipos de comunicación llegamos a pensar que comunicación significa escuchar y hablar escuchar y hablar pero pues hay personas que 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 hablan con signos ¿no? entonces y bueno te cuento una historia hablando de historias en hace el año pasado en 2022 estaba en viajando por Sudamérica y estaba en Colombia y yo estaba caminando por un pueblito un pueblo muy pequeño y de repente no sé por qué yo yo o sea eran como las tres o cuatro de la tarde y y de repente mis guías me dicen me dicen toma café y yo ¿qué? tómate un café y yo pues bueno estoy en Colombia seguro encuentro en un lugar con café pero no era un pueblo tan pequeño que no había nada y yo pues bueno o sea ya ni siquiera les pregunté y dije pues me tomo un café no sé para qué pero yo creo algo fuerte se viene no sé entonces fui a una tienda una tiendita así pequeñita y dije bueno aquí tiene que haber café entonces llegué y le dije pues me da un café y el señor sí claro lo agarra aquí está me dice algo más y le dije no sabe qué muéstreme el otro mejor porque lo que pasa es que no soy muy cuidadoso con los ingredientes entonces dije deme el otro y lo agarra y me da el otro y le digo sabe qué no quiero ser grosero pero pues me da todos los que tiene para ver la diferencia y se quedaba callado no me decía nada y de repente me dice y agarré uno y dije bueno pues no sé por qué pero voy a tomar este café y le puse le di el dinero y no lo agarraba y no lo agarraba y no lo agarraba y yo así como que señor y no lo agarraba y después dije bueno le voy a dejar el dinero aquí en la mesa y me dice y lo agarra me dice ¿de cuánto es? y le dije ¿qué? ¿qué pasa? ya después descubrí que el señor era ciego y yo dije wow primero me sorprendió dije ya entendí ¿por qué me mandaron por el café? entonces no era que no querían que tomara café querían que fuera a la tienda a comprar un café solo para conocer al señor entonces ahí fue cuando dije mi cabeza fue como que wow un señor o sea cualquier otra persona puede venir y darle un billete falso o simplemente tomar cualquier cosa de la tienda pero no nadie lo hacía entonces claro que me fascinó la historia dije porque imagínate que yo siempre estoy tratando de ver cómo observo las cosas entonces yo tuve curiosidad dije esta persona tiene una idea totalmente de cómo se observan las cosas porque yo ya había escuchado historias de otras personas que cada vez que una persona que no experimenta la realidad de la misma manera que otras personas yo estoy súper interesado entonces por ejemplo tengo una amiga que probablemente está viendo este video porque habla un poquito de español es una amiga eslovaca que tiene solamente un ojo y y cuando a veces le pregunto y sabe perfectamente que que le digo y cómo observas esto y qué piensas de esto y qué piensas de la gente que tiene dos ojos y a ella también le gustan estos temas entonces me cuenta como el el yo poder escuchar una versión diferente que yo no he experimentado o al menos no tengo memoria de eso es para mí muy fascinante porque es una versión es otra historia contada diferente de un punto de vista diferente entonces eso me da la oportunidad a mí de poder me 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 emociona poder decir oh esto es increíble porque hay personas no sé si lo sabían pero hay personas por ejemplo que pues no tienen gente que nunca ha visto colores porque nacieron nunca vieron colores en toda su vida entonces cómo poder explicarles qué es el color azul qué es el el verde y por cierto hubo un momento donde la humanidad no tiene un concepto de azul la idea del color azul o sea nosotros si digo el color azul todos se imaginan un color azul el concepto genera la historia pero antes no teníamos historias no sé de cuándo pasó llegó un momento donde el concepto de azul no existía lo veíamos como un tipo de verde incluso el cielo no lo veían como azul lo veían como un como un negro suave y bueno y eso ya lo leen en el tercer libro que lo publico en los últimos días de abril y en inglés y en español es que hay gente que me pregunta entonces pero por ejemplo el concepto como les digo el concepto de azul un día un día bueno a veces tengo mis sospechas que fue a tela porque ellos son seres azules y ella me decía que trajo muchos que trajo tecnología y me dijo y también traje algo un tipo de tecnología bueno no me me lo explicó pero me dijo que no era tecnología pero era la manera de ver la realidad que estaba relacionado con el color azul pero no me dice exactamente qué entonces hice mis investigaciones y mis teorías entonces llegué a pensar que tal vez ellos trajeron los sirios trajeron el concepto de azul entonces una vez que se genera el concepto ya lo podemos ver porque por ejemplo hay una tribu en África si quieren les pongo un nombre aquí abajo donde ellos no están acostumbrados no tienen concepto de azul y no lo ven entonces cuando lo ven piensan que es un tipo de verde pero como ellos manejan muchos tipos de plantas tienen muchos conceptos de diferentes tipos de verdes muchísimos muchos más que nosotros y por el simple hecho de tener un concepto se se lo visualizan y lo pueden identificar y bueno estábamos hablando de los lenguajes que el lenguaje nos dice algo bueno como saben yo soy mexicano nací en México cuando digo esto mexicano es porque no me no me quiero poner esa etiqueta pero si nací en México quiero mucho la gente quiero mucho el lugar pero no me quiero identificar como mexicano para no es decir solo por conversación sí pero por etiqueta no es decir me explico vale lo que te van a decir es que odias a los mexicanos no entonces cuando llegué aquí a Eslovaquia por ejemplo en español tenemos un tenemos palabras en el abecedario que serían 27 en total o sea 26 más la ñ 27 y aquí tienen un abecedario con 47 entonces sí entonces yo tuve y cada cada letra tiene un sonido diferente entonces significa que yo tuve que aprender aproximadamente 20 sonidos nuevos nuevos es decir que yo los escuchaba porque aquí se pronuncia la la c es decir es que bueno la c la s y la la z las tres se pronuncian diferentes es decir pues las puedo decir pero la gente que habla español solo va a escuchar una sola cosa es como bueno excepción de algunas personas en España es como c c entonces dije c s y z c z z entonces al principio ahí me decían me dictaban en la en el computadora me decían escribe z z z y yo escuchaba escuchaba lo mismo me decían no 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 z z no entonces ahí me puse a cuestionar dije mi cerebro escucha una cosa pero ellos entienden otra cosa entonces ahí me dicen muchas preguntas de del idioma de de los sonidos hay gente que es simple que no escucha es decir por ejemplo yo nací en el norte de México en el estado de Chihuahua y yo cuando era niño pues yo crecí escuchando Chihuahua ahora sí ahora lo identifico pero cuando era niño incluso ahora si hablo con mi familia que viven en Chihuahua no no saben la diferencia les dices Chihuahua y Chihuahua no escuchan la diferencia y yo lo aprendí porque en este idioma hay una gran diferencia entre la Che y la Che aquí lo tuve que aprender pero yo allá en México nunca lo supe la primera vez que yo venía que cuando fui a la Ciudad de México por primera vez pues siempre se burlan de los Chihuahuenses porque es el muchacho de Chihuahua y yo no entendía entonces fue una experiencia que creo yo que me ayudó bastante porque me ayudó a entender cómo se entiende en diferentes puntos de vista de muchas muchas cosas y bueno regresando a la persona ciega que conocí en Colombia no sé tal vez para algunas personas es una limitación para mí es algo increíble es decir es se me hace extraordinario poder estudiar entender comprender cómo visualizan estos conceptos porque es una manera muy muy diferente después cuando cuando tengo la oportunidad de conocer una persona que observa la realidad de manera diferente paso puedo pasar horas con ellos solo tratando de escuchar sus puntos de vista tal vez lo que pasa es que bueno hay gente por ejemplo que gente que nunca ha escuchado en toda su vida pues tienen conceptos de que ellos piensan bueno no sé si todos pero hay algunos que piensan que que por ejemplo el sol hace un sonido eso nunca lo habíamos pensado bueno yo nunca lo había pensado porque ellos piensan y como ellos no tienen concepto de sonido de que hace sonido y que no ellos se imaginan entonces ellos creen que las personas que si pueden escuchar escuchan el sol y también piensan que cuando la gente está bostezando que están gritando entonces pero es interesante porque ellos no tienen concepto para nosotros hasta gracioso no suena pero para ellos es otra realidad entonces esto me parece fascinante porque digo bueno tal vez suena un poco gracioso pero si nos ponemos a pensar profundamente nosotros lo que pasa es que los seres dimensiones superiores dicen que nosotros nos limitamos mucho y eso es parte de las limitaciones es de las historias que nos contamos a nosotros mismos de que no podemos hacer ciertas cosas o que algo está pasando y esas son las limitaciones que nosotros mismos nos ponemos nadie nos lo pone físicamente nadie nos sabe deteniendo nada nosotros mismos nos creamos cosas entonces mientras no nos observemos no vamos a poder ver esas esas cosas también ellos piensan que los las personas que nunca han escuchado piensan que cuando las nubes se mueven hacen ruido que como se imaginan que es como como se llama cuando algo están arañando algo no sé si todos pero bueno yo he escuchado historias así entonces me me parece interesante porque si al final si nos damos cuenta de que es la realidad que es esta cosa que veo o quién soy yo por ejemplo el concepto que yo tengo de mí no significa por ejemplo Ivonne tiene un concepto de quién soy yo de quién es esta persona que le llaman Eduardo y que tienen esta imagen con esta con este cuerpo pero y yo tengo una imagen de quién es esa persona pero simplemente por yo ser yo no significa que mi versión de mí es más correcta que la de Ivonne es solamente otra versión a pesar de que yo me conozco mejor y todo eso pero no significa que mi versión mi idea de mí es más correcta que la versión que Ivonne tiene de mí ¿me explico? entonces cuando nos ponemos a pensar todos estos detalles al final te ponemos a pensar bueno entonces ¿qué es real? y ahí es cuando ya me dirijo a los seres de misiones superiores y me dicen pues todo es una ilusión ya empieza a tener sentido entonces es como como dicen me dicen no es por ser grosero pero la vida es meaningless sin ¿cómo se dice? sin sentido sin sentido entonces la vida no tiene sentido no tiene sentido y tal vez lo escuchamos como algo negativo pero digo bueno si lo tomamos como algo negativo es una historia que nos estamos contando y ahí empezamos entonces ya la acumulación de todas estas historias es lo que nosotros entendemos como esta es la realidad pero son solamente unas historias que nos estamos contando y esa es la idea de que entre más conscientes estemos de las historias que nos estamos contando más podemos observarlas y cambiarlas en algún momento determinado pero si nunca las observamos si nunca observamos nada es simplemente ir al aeropuerto desde la casa al aeropuerto y tener ponerse en la cabeza la idea de que somos un atleta pues nos creemos que somos un atleta toda la vida y bueno pero desafortunadamente no todos creen que son atletas todos se meten ideas de que son otra cosa y se quedan atrapados en eso y no solo en esta vida en muchas por eso venimos y venimos y venimos pero bueno no se preocupen ya no vamos a venir tantas veces hay cosas que están cambiando y que ya nos nos vamos de aquí ya estamos de ya estamos llegando al aeropuerto así es y ha sido ha sido un gran viaje muy este muy ha sido una gran aventura me quedan ya para cerrar este este video del día de hoy me quedan dos dos ideas para compartir una de ellas escuchándote hablar me me conecto muchísimo con una obra de teatro de un gran personaje que se llama Alejandro Jodorowsky que tiene esta obra del teatro que se llama Los juegos que todos jugamos buenísima buenísima y es esto es una representación teatral porque Jodorowsky finalmente es un artista del teatro yo no soy nadie realmente sino que soy una serie de roles que voy jugando y los voy jugando y somos si nos damos la oportunidad de ser mucho pues nuestra vida va a ser mucho más rica y no quedarnos con estos encuadres de etiquetas rígidas y poder jugar con todas mis etiquetas porque nada es bueno y nada es malo todo es y punto y es una experiencia y en esta idea de que pues hoy eres mamá pero también eres hija pero también eres tía pero también eres hermana pero también eres mujer también eres en fin también eres mexicano pero ahora ahora que ya está mucho más libre el asunto de tener varias nacionalidades ¿no? también eres español y también eres portugués en fin o sea tú elige ¿qué quieres ser hoy? ¿a qué quieres jugar ahorita en este instante? ah pues quiero jugar a ser cocinera o quiero jugar a ser este nada entonces bueno esa obra de teatro de hecho se las recomiendo mucho la acabo de de volver a ir a ver el teatro aquí en México este está espectacular muy bien puesta y y realmente nos deja pensando y el otra sí dime una pregunta rápida Jodorowsky no es un no es una persona que trabajó con una chamana mexicana que se llama Pachita sí ok vale ya sé quién es sí él actualmente vive en París Francia ya lleva muchos años ahí pero él es me parece que es chileno creo que sí y bueno tiene una historia vivió por mucho tiempo en México este y y es él crea él él se enfoca también mucho en el tarot él recoge el tarot original el de Marsella y lo logra que lo vuelvan a imprimir porque se había dejado de imprimir por rollos de había muerto el el que lo hizo por primera vez y en fin es una historia muy interesante y a través del tarot él más bien lo usa de una manera terapéutica ¿no? es un tarot terapéutico y después va va gestando algo que hoy se llama la psicomagia que es espectacular ¿no? porque es cuando tú tienes un bloqueo de la infancia algo que te pasó que te traumó que se quedó ahí él te dice pues ve y represéntalo hazlo y cambia la historia cambia tu historia ¿no? me acuerdo mucho de un de un ejemplo de un en su libro de psicomagia traía muchos ejemplos o muchas historias reales ¿no? de un señor que estaba ya un señor grande bueno tal vez no tan grande pero de mediana edad que siempre se había quedado muy frustrado porque su papá siempre le había prometido una bicicleta y nunca se la había comprado y eso le generaba un resentimiento estaba ahí presente ya el papá ya había muerto él ya tenía su propia familia pero siempre se había quedado con esta este rencor de que el papá no le había comprado una bicicleta todos los que le dijese pues nunca es tarde ¿no? dile a alguien que represente a tu papá que te regale una bicicleta ¿no? y se hace la representación teatral el amigo juega a ser el padre y le compra la bicicleta y se la regala y ya queda saldada la cuenta ¿no? y tu cuerpo dice ¡ah! ¡ah! mira ya mi papá ya me regaló la bicicleta ¡qué bien! entonces es seguir jugando estos juegos ¿no? y la la última frase que cuando estabas hablando ya al final la frase que me vino muy fuerte es una de las lecciones del curso de milagros que dice nada real puede ser amenazado nada irreal existe en esto radica la paz de Dios ahí se las dejo da da para mucho reflexionar pero pues nada existe realmente todo es una ilusión y juguemos ¿no? juguemos con esa con esa ilusión juguemos esos juegos pues tratemos de no tomarlos tan en serio sí eso es un gran consejo pues por mi parte todo no sé ¿quieres agregar algo más Eduardo? no solo quiero decir que cuando cuando decimos que la vida no tiene sentido probablemente bueno muchas veces que yo lo digo mucha gente lo toma de manera negativa y es porque normalmente no sé porque es decir cuando yo estoy diciendo la vida no tiene sentido lo digo de una manera como que no tiene sentido puedes jugar y hacer lo que se te antoje pero otra persona como lo toma como no tiene sentido porque tiene está tan lineado atascado en el mundo físico que siente la incertidumbre de que pensar que eso no es real solo pensar que es una historia diferente entonces solo quiero decir para la gente que nos está escuchando si alguien lo tomó esto de que la vida no tiene sentido como algo negativo solo que se entienda que es porque hay como attachments como lo siento hablo muy poco sí que apegos que a la parte física que nos da miedo decir esto me da seguridad y pensar solo pensar que no existe es como desaparecer mi seguridad entonces solo para que se entienda que que es algo muy común pero son solo historias y que si las trabajamos vamos a ver que la vida no tiene sentido exacto y como no tiene sentido pues puedes hacer lo que quieras exacto exacto muy bien pues muchas gracias por por escuchar y pues nos estaremos viendo en otro video más a ver gracias 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 bendiciones a todos gracias